Ciudad de México, Eduardo Valareso, quien fue parte del equipo de la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán. Aseguró que su cliente cometió un gran error al nombrar a última hora al abogado que asumió el liderazgo de ese equipo. Esa decisión le hizo mucho daño a Joaquín, según Valareso. El 3 de mayo, Guzmán despidió a Valareso como su abogado, sin dar explicaciones. Ahora, el litigante explicó que la principal diferencia con su cliente fue por el nombramiento tardío de Jeffrey Lichman como parte de su equipo de defensa. Uno de los abogados entró ya tarde al caso. No estaba completamente empapado de toda la información. No tenía todo el conocimiento del caso para poder seguir haciendo el argumento cuando abrió y cuando cerró, entonces eso nos perjudicó. Dijo en entrevista. Valareso se refería a Lichman, quien fue contratado en agosto del año pasado cuando el equipo original, compuesto por él y el abogado William Púrpura, había avanzado significativamente en la preparación del caso. La estrategia de la defensa planteada por Lichman fue otro punto de disputa, según Valareso. Lichman expuso en los argumentos iniciales del juicio que Guzmán era un miembro secundario del cártel de Sinaloa mientras que la verdadera jefatura la ocupaba Ismael el Mayo Zambada. Valareso no estaba de acuerdo porque de todas maneras la defensa estaba reconociendo que existía un vínculo de complicidad. Si el Mayo Zambada era el jefe de Sinaloa y Joaquín era un mandadero de él, no importa porque están conspirando de todos modos. Eso no era una defensa, pero ese cambio nos perjudicó a nosotros y perjudicó mucho a Joaquín, dijo Valareso. Lichman se vinculó al caso presentando sus credenciales de un abogado exitoso que había ganado un juicio de fraude contra el hijo del jefe mafioso John Gotti. En una entrevista con Univision Investiga durante el juicio a Guzmán, dijo que ambos casos eran similares porque en los dos la prensa ya lo había condenado. Esta vez, Lichman no tuvo éxito. Guzmán fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua, más treinta años. La petición de la defensa para que se hiciera un segundo juicio, argumentando que varios miembros del jurado habían incumplido la regla de no leer noticias sobre el caso en la prensa durante el desarrollo del proceso judicial, también fue desechada. A su llegada a la corte antes de la audiencia para conocer la sentencia, Univision Noticias transmitió a Lichman las quejas de Valareso. No sé si tenemos que hablar sobre cada pequeña queja, respondió Lichman decenas de horas con el chapo Guzmán desde que asumió la defensa en Estados Unidos, Valareso pasó muchas horas de preparación con Guzmán. Afirma que le pareció un hombre inteligente, a pesar de no tener educación formal, pero que tomó malas decisiones respecto a su defensa. No creo que a fondo él entendía completamente cómo es el sistema aquí. Yo no creo que él entendía cómo iba a hacer el mismo proceso del juicio el impacto que iba a tener, reveló. Dijo que él y Púrpura, el otro abogado del equipo, tenían ya casi listo el juicio cuando Lichman fue contratado. Si todo ya está preparado para tomar un camino y otra persona viene y trata de cambiar al último momento, el último mes antes del juicio, la complicación que se hace y las dificultades que existen cuando sucede lo dejo a tu imaginación, dijo. Valareso insiste en que muchos detalles, que hubieran beneficiado a su cliente, nunca fueron revelados. Lo único que puedo decir es que había mucho más a favor de Joaquín de lo que ustedes saben. Todo el tiempo, según el abogado, Guzmán supo que enfrentaría una cadena perpetua si lo declaraban culpable. Si pierde sus apelaciones va a morir en una prisión federal. Si es que nadie recoge su cuerpo, lo entierran en una caja de pino en el patio de la cárcel, dijo Valareso. Otros asuntos no legales Valareso explicó que le preocupaba además la falta de experiencia de Mariel Colón, otra abogada de la defensa a quien Guzmán contrató. Colón es muy cercana a Emma Coronel, la esposa de El Chapo. Él contrató a una persona que, en septiembre del año pasado, uno o dos meses antes del juicio, recién se hizo miembro del Colegio de Abogados en Nueva York, añadió Valareso, refiriéndose a Colón. Univision Noticias confirmó que el registro de la licencia de Colón data, en efecto, de 2018. Era alguien que no tenía ningún conocimiento de la práctica de ley de la defensa criminal, de nada relacionado a este caso. Pero él contrató a esa persona y esa persona entró al caso como abogada. Al ser cuestionada sobre las diferencias de Valareso con los demás abogados, Colón dijo que sólo tiene bendiciones para él. Un día después del despido de Valareso, el 4 de mayo, En el expediente judicial de El Chapo fue ingresada una petición, firmada por Colón, dirigida a quien pueda interesar. Según registros consultados por Univision Noticias, el documento contenía una carta de intención, adelantando que la familia de Guzmán pretendía iniciar una línea de ropa, aparentemente distinta a que anunció su hija Alejandrina en días pasados. La carta contenía datos de una compañía que, en efecto, fue registrada ante el Estado de Nueva York en enero de 2019 con el nombre El Chapo Guzmán, JGL, LLC y tiene como domicilio fiscal el despacho del abogado Michael Lambert, donde Colón trabaja. En la carta, Colón citaba una nota de CNN en la que ella confirmaba que representaría a Emma Coronel para ese negocio, que estaba programado a lanzarse en el verano de 2019. Estoy muy emocionada por comenzar este proyecto, que está basado en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos en años pasados. Es un proyecto dedicado a nuestras hijas, dijo Coronel a CNN en un comunicado. Dos días después de ser ingresado al expediente, Michael Lambert envió otro documento al juez diciendo que la carta de Colón había sido enviada a la corte por un error de computadora, pidiéndola que la ignorara y la removiera del historial. Testigos perjudiciales, Valdés, habló de los asesinatos que supuestamente Joaquín cometió. Yo creo que ese testimonio fue muy impactante para el jurado y creo que les amarró todo, les ató toda la información para hacer un argumento completo a la fiscalía, explicó Valareso. Aunque la defensa logró contradecir algunas de las declaraciones de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupetá, dice que para entonces ya el jurado se había formado una idea del acusado. El problema es que en ese punto ya estábamos atacando los detalles y el jurado no estaba enfocando en eso, agregó. Según el abogado, una de las situaciones favorables a su cliente se produjo el día que el jurado vio llorar a Guzmán como un hombre cualquiera en la audiencia a la que asistieron las hijas gemelas de Guzmán y Coronel. Cuando el jurado lo vio a él con esas lágrimas en los ojos, mirando a sus niñas, eso fue muy impactante para el jurado y lo humanizó un poco a él. No fue este monstruo, no fue Joaquín Guzmán, fue un padre. Eso fue muy importante para nosotros, dijo el litigante. Valareso insiste en que algunos testigos protegidos del gobierno que declararon durante el juicio, como Vicente Zambada, alias Vicentillo, obtuvieron ventajas desproporcionadas para reducir sus sentencias por haber declarado contra Guzmán, pese a que cometieron crímenes graves. Él considera que hay un fondo de corrupción del sistema judicial en esos acuerdos entre la Fiscalía y los testigos de cargos. Vicente era un alto funcionario de ese cartel, movió miles y miles de toneladas de cocaína, también está involucrado en violencia y a cambio de su testimonio contra Joaquín y, quizás dando información contra otros, ¿cuál fue la sentencia que él recibió? 17 años por todo eso. Él va a estar libre en menos de 5. Después del despido de este integrante del equipo y el revés de la sentencia, Colón anunció en entrevista con Univision Noticias que la defensa apelará, mientras Guzmán ya ha sido trasladado a una prisión de super máxima seguridad, de por vida. Más información en el blog del narco punto com.